Hola a todos, soy Javier de Cranel Canal y esta vez es de Hot Wheels y como podemos ver ahí tenemos a este patito que la verdad me gusta mucho el diseño de este carrito, no lo había visto, no sé si es un cast nuevo o pues ya había salido, pero yo creo que es nuevo, la verdad no lo había visto, no lo tengo en mi colección y llevo coleccionando Hot Wheels como unos 6 años más o menos y pues bueno, vamos a ver que nos sale, espero que les guste este video, suscríbanse al canal y regálenme un like para seguir con más contenido así bueno pues aquí tenemos a este patito, vamos a ver el empaque primero como se ve dentro del empaque, como se ve, se llama Duke and Roll se llama y pues es de la colección de Street Best este es el número 2 de 10, de la colección completa es el número 132 de 250 y bueno en la parte de atrás nomás nos dice esto que es Street Best y ya, nada más bueno pues vamos a sacarlo, vamos a ver que tal se ve muy padre dentro de su empaque pero pues vamos a sacarlo, quiero hacer el unboxing y verlo junto con ustedes como está, uff, se ve, se ve padre, se siente, se siente bien al tacto y pues bueno ahí podemos ver su pico, sus ojitos, miren como se ve wow, se ve muy padre la verdad, ustedes díganme si no se ve genial díganme si ustedes ya lo tienen, a ustedes les gusta coleccionar Hot Wheels o no coleccionan Hot Wheels díganmelo, pónganmelo en los comentarios pero en lo personal a mí este carrito me encantó desde que lo vi, desde que lo vi de verdad me encantó y pues bueno se ve muy padre, sus llantas son rojas todo el color aquí amarillo, anaranjado, tiene aquí wow, se ve como si fueran unas turbinas aquí vemos que tiene como un nitro y la parte de abajo azul yo digo que es como reflejando el agua o diciendo como que es agua ya ven que los patitos de goma siempre están en las bañeras así comúnmente que juegan los niños con ellos mientras se bañan pues bueno, aquí está, espero les haya gustado bueno, díganme ustedes si coleccionan Hot Wheels aquí tengo otro que igual me gustó mucho y pues bueno, díganme ustedes si coleccionan Hot Wheels y si quieren seguir viendo más en el canal pero mientras, nos vemos hasta la próxima chao, bye, adiós